celebración de la navidad en filipinas la navidad se celebra en el mundo entero pero no en todo el mundo se celebra igual hoy descubriremos cómo lo hacen en filipinas lo primero que debes saber es que para celebrar la navidad en filipinas ya vas tarde porque allí la navidad comienza a festejarse desde el mes de septiembre dicho de otro modo la navidad en este bello archipiélago dura tres meses tres meses completos de villancicos y calles iluminadas para la ocasión aunque hay aspectos en los que la navidad filipina coincide con la de otros rincones del mundo cuenta con sugerentes particularidades como el parro una antorcha que se inspira en la estrella que guió a los reyes magos hasta el portal de belén se coloca en las ventanas de la casa para asegurarse de que los magos no se pierden y llegan a casa además de al portal de belén centrándonos en las celebraciones que están todavía por llegar las del último mes de la navidad es importante recordar que filipinas es un país de arraigada tradición católica razón por la que el día 16 comienza el ciclo de novenas que termina el día 24 con una misa al filo de la medianoche es la que conocemos como misa del gallo y que conmemora el nacimiento de jesús es precisamente la noche de noche buena cuando tiene lugar una tradición poco conocida para nosotros los filipinos celebran el panunuluyan para recordar el triste peregrinar de maría y jose buscando refugio antes del nacimiento del niño jesús una pareja ataviada como si fuesen los verdaderos maría y jose llama a las puertas de las casas y pide que se les permita la entrada el día 25 día de navidad se celebra como casi en cualquier lugar del mundo con una gran comida familiar pero al caer la noche la fiesta continúa entre las 10 de la noche y las 12 se celebra una misa conocida como la misa del aguinaldo durante la misa maría y jose a quienes habíamos dejado la noche anterior caminando de casa en casa llegan a la iglesia acompañados por un grupo de niños colocan al niño jesús en el pesebre y se canta uno de los himnos religiosos más famosos del mundo el gloria en lo gastronómico la navidad filipina también es desde nuestra tradición occidental original algunos de los bocados locales que te conquistarán son las galletas de arroz conocidas como cacán y no el salabat que es una bebida de jengibre que se sirve caliente es habitual que tanto las galletas como el salabat se le ofrezcan a quienes van de casa en casa cantando villancicos por supuesto la cena de nochebuena es también copiosa y en su mesa no faltan el jamón y el pollo tampoco el queso el chocolate caliente y una interesante variedad de frutas en lo que no se diferencia la navidad filipina de la nuestra es en su fecha de fin termina con la llegada de los reyes magos en la primera semana de enero si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias así